Porque el amor, que por el sueño, nadie es mi vida, que lo difícil sea ahorita, eso empieza a ser un laberinto. No eres más, ni una realidad, estás asustado, tu mirada de Dios, pero ahí es de ver, y la verdad, y yo, vengan, 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 vengan. Tú y yo aquí es un marido de ronco, no hay que te cuesta de mentirar. Este juego ha terminado. Tú y yo aquí es un marido de ronco. Tú y yo aquí es un marido de ronco, no hay que te cuesta de mentirar. Tú y yo aquí es un marido de ronco, yo aquí es un marido de ronco. ¡Aquí está! 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 ¡ Estás asustado, tú me llamas de Dios, pero alguien se ve, mira de marrillo. Estás asustado, tú me llamas de Dios, pero alguien se ve, mira de marrillo. Estás asustado, tú me llamas de Dios, pero alguien se ve, mira de marrillo. ¡Gracias!